Señorías, yo creo que empezamos nosotras diciéndolo alto y claro. Hoy no es un día importante para Canarias, si acaso lo será para un reducido grupo, pero desde luego no para la mayoría social del archipiálogo. Si alguien tiene motivos para estar contento hoy, y eso parece, son los partidos del régimen del 82 en Canarias, las mismas formaciones que alimentan sin ningún tipo de rubor ese dañino sentimiento de insularismo que destruye la sororidad que ha marcado la historia de las clases populares en Canarias. Y digo sororidad porque a nadie que conozca nuestra historia se le escapa el papel cardenal que han jugado las mujeres canarias en la reproducción de nuestros valores éticos y culturales a lo largo de los siglos. La propuesta que hoy debatimos aquí, sin embargo, no tiene nada que ver con nuestras abuelas y con nuestras madres. El texto es patriarcal, obedece a la soberbia de una élite tan arrogante que se autoproclaman propietarios de la patria canaria, al mismo tiempo, cómo no, que la han destruido, la han contaminado y la han empobrecido. Quizás oiremos más de una vez hoy que es un día histórico y algunos se atreverán a decir además que este texto es un texto de la nueva generación, de última generación. Pero créanlo que ninguno de estos titulares, ninguno, resumirá de manera objetiva la realidad. ¿Por qué? ¿En qué se traduce este nuevo estatuto? Pues en la continuidad de los políticos que durante toda nuestra historia moderna nos han convertido en un territorio profundamente desigual, extremadamente dependiente y, lo que es peor, sin herramientas democráticas que pongan en manos de la mayoría de la población la posibilidad de cambiar el rumbo que llevan las islas. Por eso es importante que se sepa que esa alegría que hoy van a expresar aquí, han expresado de manera efusiva e incluso impostada, los representantes de Coalición Canarias y los otros partidos que han gobernado y cogobernado Canarias en los últimos 40 años esconde una realidad amarga, muy amarga. Tengo que recortar el discurso porque tenía preparado más tiempo y me dice el presidente que son siete, así que les adelanto. Los niveles de pobreza que están machacando a nuestro pueblo son insoportables. Casi, casi la mitad de nuestra población está en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social. Esto, evidentemente, estos partidos no lo van a admitir nunca porque su manera de hacer política ficción no les permitirá hablar de esa realidad. En cualquier caso, nosotros seremos los que pongamos esos datos, esas cifras, esa verdad arriba de la mesa, encima de la mesa. ¿Por qué están contentos ustedes hoy si realmente el estatuto no responde a esa mayoría social? Pues se lo voy a decir. Porque la educación concertada, por ejemplo, extraordinariamente numerosa en las islas, va a continuar recibiendo cuantiosas subvenciones, mientras eso sí, no hay dinero, nunca lo hay, para ayudas a comedores o para adquisición de libros de texto para familias sin recursos. Han logrado también que la sanidad privada prorrogue, como no, con ciertos millonarios con el Ejecutivo Canario que nos han convertido en la tercera comunidad que más destina al negocio empresarial de la salud, después de Madrid y Cataluña, fíjense. Eso sí, mientras tanto, en nuestros hospitales públicos están los pasillos que no caben una camilla más, que no cabe un enfermo más, mientras el consejero, señor Baltar, consejero de la Sanidad y amo y señor de la medicina de pago, consolida el trasvase de recursos públicos a empresas privadas para las que ha trabajado. Como no, también se alegrarán porque han logrado que los grandes promotores inmobiliarios y especuladores que se frotan las manos al comprobar que el acceso a la vivienda en las islas continúa siendo un negocio rentable y no un derecho constitucional y estatutario. Entre tanto, ¿qué pasa con la empresa pública de vivienda de Canarias, Piso Campos? Yo se los cuento, que continúa desahuciando a familias sin alternativa habitacional, que se ahoga en un mar de demandas laborales tras aplicar un ERE criminal y un recorte salarial ignominioso. Y encima tiene que indemnizar a sus ex directores, que como bien conocen algunas, esos sí son de libre designación, han llegado a cobrar por ocupar ese puesto la friolera de 100.000 euros anuales. Lo triste, lo verdaderamente triste de hoy, que los responsables de Coalición Canaria, del Partido Popular, del Partido Socialista y de Nueva Canaria, se subirán, se han subido a esta tribuna a hablar a nuestra gente de progreso, de desarrollo económico y social, cuando no es así. Ni una sola mención hace ese texto al objetivo de aumentar nuestros niveles de soberanía alimentaria y energética. Han bloqueado ustedes toda posibilidad de incluir en nuestro estatuto cláusulas que hagan posible el cambio de modelo productivo que nuestra economía necesita como agüita de mayo para crecer de manera equitativa y sostenible. Por lo que se ve, los derechos de nuestro pueblo deben continuar subordinados a los de las grandes empresas importadoras de productos alimenticios. Y, como no, también a las compañías eléctricas. Solo faltaba que seguirán produciendo energía en nuestra tierra, quemando petróleo y escupiéndolo a la atmósfera mientras se hace efectivo el soterramiento del gas en unas islas volcánicas, señorías, que registran más de 1.500 seísmos al año. Lo hemos dicho mil veces y lo repetiremos hasta la saciedad. Nuestro mar, nuestro suelo, nuestro aire, nuestro sol son un auténtico tesoro. Pero este estatuto tampoco está diseñado para la sostenibilidad. Y les digo por qué. ¿Por qué? Porque a los poderes económicos no les interesa. Sencillamente como tampoco les renta a esos poderes económicos reverdecer nuestro campo, salvar nuestro medio ambiente de la depredación urbanística y mantener limpios nuestros mares. Nos definen, nos acaba de definir la señora Orama, además de una manera grandilocuente, nos definen en ese texto que quieren aprobar que somos un territorio alejado y fragmentado. ¿Alejado de quién? ¿Framentado en relación a qué? Que nosotras sepamos, Canarias es un territorio insular y atlántico, igual que Madeiras, Azores, Cabo Verde, las siglas británicas, Islandia, las Antillas, y de verdad, de verdad, que no me imagino a sus dirigentes defendiendo en clave victimista su ubicación geográfica y su papel en el mundo. A eso se resume el hecho diferencial, Canarias, para ustedes, a la instrumentalización política de los tópicos que han definido nuestra colonialidad histórica en Madrid y en Bruselas. Miren, nuestro país insular es un territorio transmarino, forjado a partir de una mezcla envidiable de decires y sangre y con una incuestionable extroversión que nos ha llevado a recorrer las tres esquinas continentales que bañan nuestro océano. Somos un pueblo orgullosamente heredero de la valentía de los indígenas canarios, claro que sí, pero también del esfuerzo de los numerosos pobladores europeos, africanos, americanos, asiáticos, que han arribado a nuestras costas con el humilde y bello propósito de vivir dignamente. Y es triste, y es muy triste, que el apasionado carácter consular de la cultura y la historia de nuestro archipiélago se haya reducido por ustedes a un preámbulo como el de este estatuto. Si esta es la visión que tienen ustedes de nuestro pasado, da miedito pensar en lo que quieren convertir en el futuro. La falta de democracia en Canarias es alarmante y como si fuera un sistema electoral pseudo-democrático, en este estatuto se incluyen medidas como la autorización a la presidencia autonómica para que pueda gobernar el archipiélago a golpe de decreto ley. No quiero ni imaginar un gobierno en minoría, como la actual del señor Glavijo, con la posibilidad de establecer, de acordar decreto ley sin contar con el Parlamento. Y voy terminando, presidente, sí. Tenemos muchas razones para no votar este estatuto, para votar que no a este texto de estatuto. El principio archipiélagico, la demanda de superar el marco laboral, la declaración de Canarias de territorio de paz, todas esas enmiendas nos fueron rechazadas de plano. No querían ni oír hablar de todas estas cuestiones. Nosotros vamos a votar que no, y lo vamos a hacer apelando a la responsabilidad, termino, presidente, permítame 30 segundos, a la responsabilidad, al compromiso que hemos suscrito con la ciudadanía canaria y de todo el Estado, que no nos permite flaquear en la defensa de ultranza de nuestro proyecto político con el que nos hemos presentado las elecciones tanto aquí como en Canarias. Este no es el estatuto de la mayoría social de Canarias. No lo es. Nosotros creemos en otra Canarias posible y en otra manera de gobernar nuestra tierra. Nuestro archipiélago es mucho más de lo que ustedes han escrito en este pobre y continuista propuesta de modificación de nuestro estatuto. Y hasta que tengamos la fuerza suficiente para plasmar la realidad en la que debe convertirse nuestra Constitución, diremos que no a quienes todavía quieren hacer naufragar nuestro sueño, nuestro sueño de vivir en unas islas que no sean más nunca o nunca más silencio amordazado. Muchas gracias, presidente.